con el auspicio de Benjamín Carrion, Núcleos de Amor a Chinchipe, bienvenidos, bienvenidas Hola amigos, que gusto poderles saludar nuevamente en este fin de semana a través de su programa Ayamayu Estéreo, esta es la radio revista y formato video también que transmitimos el espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrion, Núcleos de Amor a Chinchipe para mostrar a nuestros talentos, gracias a quienes nos escuchan el día viernes a través de radio La Voz de Zamora en los 102.9 a las 7 de la mañana, también nos siguen a través de radio Láser Estéreo en el Cantón Yacuambi, saludar también a quienes nos escuchan el viernes por la tarde en Radio Integración el día sábado nos escuchan en radio Misión San Antonio para los cantones de Palanda, Chinchipe también para la provincia de Loja, como también nos siguen a través de radio Podocarpus agradecer a la radio de la Universidad Central del Ecuador, radio en línea también que nos transmite y también a la radio AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito el domingo a las 8 de la noche nos observan a través de la transmisión en video en las redes sociales y página web de REC TV, así que es un gusto estar con ustedes hoy tenemos mucho talento, vamos a estar de estreno en el programa de hoy pues nos acompañan dos grandes artistas zamoranos, vamos a hablar con Joslui con quien ya hemos tenido un programa anteriormente, hace algunas semanas, hace algunos meses pero hoy viene acompañado, viene acompañado de su dúo dinámico, vamos a decirlo así con quienes han grabado una canción recientemente que lleva por título Dame de Eso vamos a escuchar esa canción y al volver vamos a conocer a los protagonistas de este tema Dame de Eso, que por cierto es grabado en Locaciones de Zamora Joslui y Trap Boy van a estar con nosotros el día de hoy en la entrevista pero primero les invitamos a escuchar su talento, su música y aquí está el tema estreno que lleva por título Dame de Eso así que disfrútenlo con nosotros y volvemos con la entrevista El Yayamayo Estéreo Nuestros artistas en escenario Yeah Just Luis Bote tu vestido rojo Bailemos poco a poco Esta noche quiero verte bailar en la disco Luego un par de tragos Pa' complementarnos Ponerle alegría, se sona la vida con tu movimiento Rico Sabes que me pongo loco Sabes que me pongo loco Y es que por ti estoy loco Quiero mirarte Y acariciarte Sabes que me sofoco Y es que por ti estoy loco Nena, cuando tú me bailas Dame de eso, nena Dame de eso Que quiero sentir el movimiento de tu cuerpo Dame de eso, nena Dame de eso Que quiero sentir el roce de tus labios Baby dame de eso, estoy preso a tus besos Que me tienes loco baby desde hace tiempo Báilame muy lento, acércate a mi cuerpo Ven y dame un beso, que me desespero Báilame, 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 báilame lento Esta noche mami quiero explorar tu cuerpo Báilame, 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 báilame lento Esta noche mami quiero explorar tu cuerpo Esta noche bebecita yo me enrado en tu cintura Dime que quieres tomar para empezar esta locura Cuando bailas en la disco se te nota que estás dura Escápate conmigo que esta noche estás segura De tu corazón bebecita tengo la clave Y si el padre nos unió pues que la muerte nos separe Que no es cuando nos vamos y nos montamos en mi nave Llevo tiempo esperando bebecita y tú lo sabes Dame eso nena, dame eso Que quiero sentir el movimiento de tu cuerpo Dame eso nena, dame eso Que quiero sentir el roce de tus labios Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 entonces como yo me había puesto solo Quintero, entonces muchas personas me preguntaban que no tienes papá o alguna cosa, entonces luego cuando estuve con la casa de Igor, entonces yo comenté esto a Don Igor que es la persona que me ayuda prácticamente en los montajes de los videos, en la realización de los guiones, prácticamente todo lo que es logística, y hablamos, entonces se vinieron un montón de nombres, entonces no, como King, King, King Joss, o Joss King, o Quinter, un pocotón, entonces luego al final pues me decidí y decidí hacer como una abreviación de mi propio nombre, pero añadiendo un toque inglés, Joss Louis, ahí nació. Joss Louis y se queda para siempre. Sí, yo creo que se queda para siempre, no creo que lo vaya a cambiar porque si no luego la gente no va a saber cómo me llama. Listo, Joss Louis, bienvenido entonces, ya lo saben, nombre artístico Joss Louis de José Luis Iñiguez Quintero, por cierto, mencionar que el último video que acabaron de ver, Dame de eso, fue grabado con la productora Igor Fotografía, que también produce de excelente calidad como lo pudieron observar, así que si quieren grabar sus videos y son artistas, los invitamos a contactarse, ya les vamos a poner por ahí los números de Igor Fotografía, para que en Zamora se puedan acercar a Foto Igor, para que puedan realizar estas producciones muy bonitas, cómo quedó este video espectacular, Dame de eso de Joss Louis, pero él vino con la persona que también sale en esta canción, en este video, como lo es Trap Boy, T-R-A-P, Boy, Trap Boy. Bienvenido Trap Boy también a este programa, qué tal conocer un poco más de ti, de dónde es Trap Boy, quien aparece en el video en colaboración con Joss Louis en este tema musical, bienvenido. Pues primeramente agradecer por la invitación a ti, Paula, aquí a Red TV, esta noche para promocionar nuestro video, que ya está en las redes sociales, como es en YouTube, y muy contento, muy alegre, porque hemos hecho un trabajo, y para mí es un trabajo bien hecho, y que gracias a acá, a Joss Louis, lo hemos podido lograr. ¿De dónde es Trap Boy? Trap Boy, yo soy de aquí, de Zamora, en realidad nací en Lanzasa, pero estoy viviendo acá en Zamora ya seis años, y sigo adelante. ¿Qué significa Trap Boy, para quienes nos escuchan? Trap Boy, pues la verdad Trap Boy nació hace unos tres años atrás, nos conocimos con José Luis, con Joss Louis, y estuvimos en un lugar tratando de encontrar un nombre para mí. En un estudio, ¿ya? En un estudio tratando de encontrar un nombre para mí, y pues nos salían muchos nombres y no me gustaban, no me sentía a gusto. ¿Como cuáles? ¿Recuerdas algunos? No, pues no, porque no, cuervo negro, cuervo negro, me querían poner cuervo negro, y pues no, no me gustaba. Y pues decidimos ponerme Trap Boy, ¿qué significa Trap Boy? Trap Boy significa niño trap, niño trap, acá José Luis me ayudó a encontrar ese nombre, y pues... Lo mío es la improvisación, ¿no? ¿Cuál es el negro? Lo mío es el reggaetón y el trap, ¿y el rap? Sí, la música urbana, todo lo que es urbano. Qué chévere, Trap Boy, tenerte aquí, conocerte también una nueva propuesta musical. ¿Desde los cuántos años tú empezaste a hacer música urbana? Pues yo comencé ahora de los 19 años, de los 19, sí, pero pasaba en casa improvisando, cantando, pero solo yo. ¿Pero desde qué edad te gustó la música ya? Desde los 16. ¿Sentiste que querías dedicarte? Desde los 16, pero no lo tomaba en serio. Cuando conocí a José Luis, vi que tenía madera, me vio que tenía madera a mí, y me dijo, no, tú tienes madera y vamos, vamos a hacerlo y lo hicimos. ¿Cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito es Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, me gustan sus canciones. Muy bien, vamos a conocer un poquito más de Trap Boy, pero Josli, coméntanos, ¿cómo descubriste a Trap Boy, quien lo vemos en este video, en la colaboración que tienes de Dame Dezo? Que por cierto, Trap Boy ya nos va a hablar, está ya con algunos temas que los está produciendo y que muy pronto saldrán para todo el público. Bueno, pues mira, el proceso fue muy interesante. Con Trap Boy, como lo mencionaba antes, ya nos conocemos tres años, él llegó una vez a mi estudio con un amigo, ¿no? Entonces, fue en ese momento que, pues realmente, o sea, tuve el tiempo para poderlo conocer, porque él llegó como alumno mío a recibir clases de canto y eso. Pero el chico tenía un estilo bastante definido, tú sabes, como ahora el mundo de la música se mueve en estilos bastante peculiares, él tiene esos estándares para poder realizar este tipo de música. Entonces, fuimos procesando y fuimos avanzando en esto de la música y poco a poco, pues él fue sacando su verdadero yo, ¿no? Su verdadero artista, su estilo original, aparte de que logramos descubrir su nombre, que era Trap Boy, ¿no? Entonces, llegó a un punto en que, pues yo le dije, así mira, me fui corriendo a donde él trabajaba y le dije, eh, hermano, ¿quieres hacer una canción conmigo? Le digo, y él me dijo, vamos, vamos, sin ningún problema. Entonces, él primero creo que pensaba que era algo pequeño, ¿no? Que sea un video normalito, ¿no? Pero luego, al ver todo lo que realizamos, todo lo que movimos, pues yo creo que él pudo vivir la experiencia de ser artista, igual que yo, ¿no? Como la primera vez que yo hice, por ejemplo, mi primer video profesional fue algo alucinante, que los amigos de la casa Igor, pues, saben la historia muy bien, que hasta una lagrimita se me corrió por aquí cuando hice mi primer video. ¿Cuándo lo viste o cuándo lo estabas haciendo? Cuando lo vi, porque, o sea, cuando uno lo está haciendo, o sea, lo disfruta, lo pasa bien, se lo goza, se ríe, nos reímos bastante, pero no tienes ni idea, al final, o sea, tú estás pisando en falso, no sabes qué estás haciendo, pero cuando ves que todo lo que tú has hecho está bien armado, estructurado, y supera las expectativas que tenías, entonces es cuando realmente tú puedes decir, ¡guau! Y ese era el tema mi complemento, me parece. Sí, igual ahora con... Pero vamos a escuchar ya mismo. Igual ahora con el tema Dame de Eso, pues, se dio igual, o sea, solo que ahora con la compañía de mi hermano Trapp, y yo creo que hicimos objeto, o sea, hicimos una canción que es capaz de comercializarse a nivel internacional, y la verdad, pues, tengo que agradecer y mandar un saludo a una amiga de España, Elizabeth, que ella es la persona que se está cargando de difundir, pues, el tema en las radios de España y de Nueva York. Entonces, yo creo que el tema, o sea, logró el objetivo que teníamos predispuesto desde el principio, que era que se conozca internacionalmente, y muchas gracias también a la gente de Zamora que nos apoya, esperamos que sigan compartiendo el video, que lo sigan también. ¿Cuántas reproducciones tiene? Más de 5.000, me parece. Ahorita tiene 5.000, pero vas, sube, tiene un... Pero tiene pocos días de haberse lanzado. Sí, tiene dos semanas apenas, y sigue subiendo, sigue subiendo el video, además de que ya poco a poco va subiendo un poco más rápido, ¿no? Porque más gente lo va compartiendo y más gente lo va viendo, y bueno, pues eso yo creo que es un gran avance de nuestra carrera, ya que como artistas como nosotros que no... No, no tenemos, por ejemplo, un presupuesto muy grande como para poder hacer una publicidad masiva, ¿no? Entonces, es muy necesario que la gente de nuestro propio lugar, de nuestro pueblo, ¿no? Como en este caso Zamora, pues nos eche una mano en esto y que lo compartan para que puedan hacerse virales los videos y puedan llegar, pues, lo más lejos posible. Y así lograr el objetivo que nos proponemos, ¿no? Que es convertirnos en artistas internacionales representantes del lugar. Muy bien, Josli. Lic. Alejandro, la Casa de la Cultura viene apoyando a todos los artistas, no importa el género musical, pues el tema que proponen los chicos es un tema urbano para los jóvenes, un público joven, y bueno, también estuvieron presentes en esta caravana cultural. ¿Es el compromiso que existe desde el núcleo provincial con nuestros artistas? Sí, como hemos dicho nosotros, a pesar del escaso presupuesto que tenemos nosotros, tratamos de apoyar a la mayoría de los exponentes culturales de la provincia. Como dijiste tú, Paul, el día domingo vivieron en Llanzaza, invitados por la Casa de la Cultura, y esperamos así darles más espacio en el transcurso de todo el año. Como dije antes, felicitarles porque cada día están ustedes renovándose más. Es lo importante, buscando el espacio para que esta canción se haga conocer a nivel internacional. Y desde luego, quien queda bien es la provincia de Zamora. Y por ende también la Casa de la Cultura, que siempre está apoyándoles en la medida que podemos hacerlo. Claro que sí. Amigos, estamos en una entrevista exclusiva con nuestro gran amigo Joslui Trap Boy. Ellos están estrenando su tema Dame de Eso, lo repito, lo pueden encontrar en YouTube. Dame de Eso es una producción 100% Zamorana, artistas Zamoranos, productoras Zamorana, elenco Zamorano. Y con eso te quiero preguntar, Joslui, ¿cómo fue la experiencia de hacer este video? Observamos a chicos también que intervienen ahí en locaciones Zamoranas y también bailarines de acá de Zamora. Bueno, pues cuando realizamos Dame de Eso fue bastante épico, porque tocó mover a bastante gente, ¿no? Entonces, contratamos, don Igor me ayudó para poder contratar un autobús y llevar al elenco de Ashley Dance. Por cierto, un saludo a Alex, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindaste a Trap y a mí con el elenco. Entonces... Esto fue una colaboración, ¿no? Fue una colaboración, sí. Una colaboración del grupo Ashley Dance, que por cierto son los grandes bailarines que pertenecen aquí a la ciudad de Zamora. A la Casa de la Cultura. Sí, a la Casa de la Cultura. Entonces, fue una bonita experiencia porque al ir con tantas personas, pues son diferentes perspectivas, diferentes formas de ver y percibir, ¿no? A la hora de grabar. Todos disfrutamos y cuando el video, pues, se realizó y se hizo, yo creo que la mayoría de ellos se sintieron muy ilusionados porque fue la primera vez que pudieron participar en un video de esa calidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, para mí fue la primera vez que yo pude hacer, por ejemplo, un video con tanta logística, ¿no? Manejando tanta logística y entonces fue algo épico. Yo creo que lo disfrutamos al máximo. Además, luego también fuimos al local de la Jamboree, que es una discoteca de aquí. Y, bueno, pues, ellos también nos brindaron ese apoyo, nos prestaron el lugar y, pues, ahí grabamos las últimas escenas que ven en el video, clic de Dame de Eso, que quedaron muy bien. Y, bueno, al final, pues, solo queda disfrutar del video, ¿no? Y compartirlo. Las escenas en el día son en Castillo Real, ¿no? Sí, las escenas en el día son en Castillo Real, aunque muchos me dicen que parece Miami. Así que, imagínate. Es una vista muy hermosa de esos. Sí, la verdad que sí. Como parece un gran cañón la parte donde se ve el fondo y las montañas, así adornando. Entonces, muchas personas no le calan que es Zamora, ¿no? Y este video, al estar en YouTube, me imagino que tiene seguidores en otros países también. Sí. ¿Ha recibido comentarios de otros países? Sí, hemos recibido comentarios de España y de México y de Estados Unidos. Y también uno que otro de ahí, de Perú. Y, bueno, pues, estamos manejándolo para que el video se viralice más, ¿no? Y que llegue a muchos rincones. Obviamente, gracias también al apoyo de Zamora, pues, estamos logrando, pues, que el video se viralice lo más posible. Y, bueno, intentar llegar al millón. Al millón de reproducciones. Claro, ese es el objetivo. Yo creo que, a ver, somos 20 mil habitantes acá. No, más. En Zamora. Sí, 100 mil. Sí, 100 mil habitantes. Imagínate que la mitad, 50 mil, lo comparta. Sería genial, ¿no? Sería genial, la verdad que sí. Y yo creo que es la hora, ¿no? Yo creo que como zamoranos y como personas, pues, tenemos que valorar lo nuestro, ¿no? Si valoramos lo nuestro, podemos llegar a hacer que otras personas también lo valoren. Otras personas que no son de aquí. Entonces, imagínate lo bonito que sería que un artista te represente fuera. Que puedas decir, wow, él es de aquí. Él es zamorano. Bueno, incluso yo una vez tuve la oportunidad de representar a Zamora internacionalmente. Cuando me contrataron para ir a Estados Unidos en un evento italiano que se llamaba Ultrashanel USA. Entonces, fue una bonita experiencia. Hay fotografías, hay videos y yo creo que muchas personas no se enteraron precisamente porque como no hay una conexión así tan directa, pero yo espero que a través de esto, de las redes sociales y de televisiones online como de Yamayo, entonces podamos disfrutar de y enterarnos de estas cositas que parecen pequeñas cosas. Entonces, obviamente no alardeamos de ellas, no, sino que es bonito conocer estos detallitos porque al final, pues, se vuelven parte de la historia del lugar, ¿no? Y obviamente, como yo, hay muchos artistas que han realizado pasos agigantados en algún campo de la música o del arte o del libro o de la poesía. Entonces, en diferentes ámbitos y a veces no nos enteramos, ¿no? Porque no le prestamos atención porque dicen, ah, él es de aquí. Sí. Entonces, como es de aquí, no es tan importante como, por ejemplo, ver un póster de Bad Bunny viniendo a Ecuador y todo el mundo se va. Claro. Entonces, si le prestamos un poquito más de atención a los artistas de aquí, yo creo que podremos disfrutar de grandes experiencias en el mañana, ¿no? Y por primera vez poder decir y sentirnos orgullosos de, wow, él es de aquí, él salió de aquí y gracias a Zamora, ellos se dieron a conocer internacionalmente y ahora están representándonos a nivel internacional. Claro que sí, Yoslui. Así que, amigos, tenemos una gran tarea. No cuesta nada meternos a YouTube, buscar Dame de eso de Yoslui y poderlo compartir. Así que vamos entonces a hacer viral este video y todos los videos de nuestros artistas. Yo siempre estoy en mis redes sociales compartiendo los videos, las canciones de los artistas y creo que todos nos podemos unir en esta gran cruzada. Con Tramp Boy, quien aparece en el tema Dame de eso de Yoslui, me parece que es tu primera grabación en video, ¿no? De una colaboración musical. Coméntanos, ¿cómo viviste esa experiencia? Pues, es mi primera experiencia en un video de calidad porque salir de la nada así y grabar un video de calidad, me sentí orgulloso, contento. A la misma vez cuando lo miré, una emoción. Sí. Y me dijo, Yoslui, ya está el video. Y lo haces muy bien. De hecho, yo cuando vi, no te ubicaba, no pensé que eras de Zamora porque en cámaras te manejas muy bien. Sí, pues, primeramente cuando estuve frente a la cámara, no sé, pero me sentía todo nervioso y todo eso. Creo que es por primera vez y sí, lo he podido hacer bien. Y pues, seguimos tratando de demostrar el talento que hay de Zamora, que nos apoye la gente y nos busque, nos comparta para poder crecer. Y si nos ayudan, pues, agradecidos. ¿Qué te dijo tu familia, tus amigos cuando vieron el video y dijeron, él es Trap Boy? Sí, pues, muchos no me conocen, no me distinguen cuando me miran el video porque dicen que me miro diferente, no sé la realidad. Sí, mi mamá contenta, mi familia contenta, sí, por lo que he hecho. Ellos viven en Zamora, ¿no? Sí, aquí viven en Zamora. Muy bien. Coméntanos un poquito más de tu proyección artística. Sé que vas a seguir, ¿no? Tienes algunos temas que estás produciendo últimamente. Sí, estamos en un proyecto con José Luis que muy pronto lo vamos a lanzar. Estamos esperando y vienen muchos temas como Bebé, Dónde Estás y muchos otros temas más que vienen a este proyecto que tenemos con José Luis. Muy bien, así que, amigos, hoy estamos compartiendo de la música urbana de los artistas zamoranos. Joslu y Trap Boy están con nosotros en esta entrevista. Esperamos que ustedes, que nos escuchan en radio, puedan meterse a YouTube y puedan buscar el tema que escuchamos en un inicio. Es Dame de Eso, el tema Éxito, que hace unas dos semanas se lanzó a esta red social como lo es YouTube. Ya tiene miles de reproducciones y si ustedes lo comparten podrá llegar muy lejos. Así que los invito, y también en la página de Facebook, de YouTube, de REC TV, está esta entrevista también en video. Para quienes nos escuchan en radio, también la pueden compartir para que más personas conozcan de los artistas nuestros. Vamos a hacer una pausa, más adelante vamos a conocer los proyectos que se vienen con Joslu y con Trap Boy. Vamos a escuchar una de sus canciones, una de las primeras producciones en video que también la produjo con Igor Fotografía, con la productora Igor Fotografía. Así que les invito a escuchar mi complemento y al volver vamos a escuchar detalles de lo que fue esta canción y también este video que es muy bonito. Así que disfrútenlo, mi complemento de Joslui. El Yayamayo Estéreo, nuestros artistas en escenario. El Yayamayo Estéreo, nuestros artistas en escenario. El Yayamayo Estéreo, nuestros artistas en escenario. El Ayamayo Estéreo, nuestros artistas en escenario. He buscado la manera de quedarme siempre a tu lado Para no perder el rico sabor de tus labios Aunque hubo errores que son presentes por lo pasado Todo se cura si nos amamos Eres todo para mi y vivo solo por ti Eres todo lo que en esta vida yo pedí Eres todo para mi, eres todo lo que necesito Medicina y complemento de mi corazón Eres todo para mi y vivo solo por ti Eres todo lo que en esta vida yo pedí Eres todo para mi, eres todo lo que necesito Medicina y complemento de mi corazón Te has vuelto parte importante de mi vida Te has vuelto mi medicina Puedo combinar mis estudios con mi trabajo Aprendí más para enseñarles a hacer más Tengo el mejor compañero de estudios Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec UTPL, decide ser más Aprendí 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 más Todo, todo por mi hijo. Creo que es lo más importante que tengo que daría hasta mi vida por él. Luchamos día a día para ellos y por ellos. Así como ellas, tenemos lo mejor para tus bebés, para complementar el amor de papá y mamá. Pañales, calzado, ropa, juguetes, fórmulas infantiles y más. Visítanos en Zamora, Cali, Sevilla de Oro y Francisco Doreliana Esquina. En Llanzaza, Iván Río Frío, entre 12 de febrero y Luis Bastidas, pañalera RC, como el amor de mamá. Usted está viendo REC TV. Yo estudio en el Zamorano por un futuro profesional. Nuestra formación en el Zamorano es de calidad y excelencia. Ven e inscríbete al mejor instituto del sur del Ecuador. Una experiencia única. Ven y vívela. Vívela. Amigos, estamos de regreso luego de esta pausa. Escuchamos mi complemento en lo que nos fuimos a la pausa, valga la redundancia. Un tema musical, uno de los primeros que lanzó al mercado Yoslui. Así que, bueno, quiero preguntarte, Yoslui, ¿cómo nace mi complemento? Observamos que es un video producido aquí mismo en Zamora, con Igor Fotografía también. De una producción de alta calidad. Mi complemento es una canción que nace de un recuerdo, ¿no? De un amor que duró poco, pero fue bueno. Esa experiencia propia. Experiencia propia. Muy bien. Entonces, cuando yo escribí esta canción, pues, yo pensé que, o sea, yo le eché todo el amor que pude a esta canción, ¿no? Incluso me fui a grabar a Loja con un amigo de Cuba Records, que él me ayudó, pues, a reunir la banda para poder armar. Porque te darás cuenta que mi complemento es una bachata, pero a la hora de escucharla no se siente como una bachata como tal. O sea, es más bien como sentir una sinfónica con ritmo de bachata. Entonces, como que distrae un poco y la... Muy romántica también. Ajá. Algunas personas no la cactan bonito, no saben si es bachata o no. Entonces, yo creo que fue una de las fusiones más importantes de mi vida, ya que al ser una de las canciones que más cariño le brindé, pues, cuando yo les puse a Don Igor, pues, hacer el proyecto de mi complemento, ¿no? Para lanzarlo al mercado, pues, manejamos... A diferencia de Dame de eso, manejamos menos logística, pero fue más detallista, ¿no? Nos centramos mucho en aspectos personales, en pequeños detalles, en cositas. Te das cuenta que mi complemento, por ejemplo, sale una sábana que parece un espacio como que estuviera yo en el cielo. Entonces, que a ratos se rompe. Entonces, eso... Ese plano, pues, llega a transmitir bastante el sentimiento de pureza que la canción intentó transmitir y transmitió. Ya que es una también, una de mis canciones más reproducidas, por no decir que es la más reproducida de las que tengo. ¿Cuántas reproducciones tiene en YouTube? Esa canción llegó a tener 21.000 visitas en YouTube y alrededor de 1.500 likes. Y también, o sea, gracias a esta canción, pude yo participar en el evento que antes te mencioné, de Italia. Ya que esto, no sé cómo llegó a ellos, pero el hecho es que, que bueno, llegó a estas personas y de alguna manera, pues, encontraron a mi madre para contactarle. Y decirle que querían que yo vaya para los Estados Unidos a representar, o sea, a cantar, a ser parte de un evento que ellos tenían. Era un concurso, el que ellos realizaban, pero yo no era parte del concurso, sino que era artista invitado. Yo participé con Zeta, que es una de las artistas de ópera de Italia, y otros artistas más, como era... Rumi, Rumié, ¿no? No me acuerdo bonito los nombres de los demás artistas, pero... Bueno. Fue una experiencia inolvidable. Sí, la verdad, fue una experiencia totalmente inolvidable, porque imagínate, yo hablando español y ellos inglés e italiano. Entonces, cuando hablaban italiano, yo les entendía algo, pero cuando hablaban en inglés, no, nada que... Muy bien, tienes este tema, el video se produjo aquí en Zamora mismo, la modelo también me parece que es de Zamora. Sí, Maguito Ledo, es una de las modelos aquí zamoranas, y la verdad, ella siempre me ha estado apoyando desde el principio, y cuando se presentó el tema de mi complemento, ella no dudó, vino, se hizo presente aquí mismo, aquí donde Don Igor, y ella mismo se ofreció para ser modelo del video. Y claro, como es muy guapa, entonces Don Igor me dijo, pues, vamos, ya tenemos todo listo para empezar, comenzamos las grabaciones, y como resultado, pues tienes lo que fue mi complemento y lo que es, porque yo creo que, aunque el tiempo haya pasado, esta canción se lanzó en el 2016, aunque el tiempo haya pasado, yo creo que esta canción todavía sigue marcando una tendencia, y sigue subiendo y sigue compartiéndose, ya que esta canción sí llegó bastante lejos, y por eso también le tengo mucho más aprecio, porque no solo fue una canción que creé con mucho cariño, sino que también fue mi primer éxito musical. Qué bien, Tramp Boy, coméntanos, ¿en qué te inspiras tú para componer tus canciones? ¿O son colaboraciones, o son experiencias tuyas, como nos decía Joslui? Joslui, por parte son experiencias y también son improvisaciones que a la vez llegan cuando uno, yo sé estar en el sentado, y da, me llegan las ideas y yo las copio, y... ¿En ese momento las escribes antes que se vaya? Sí, en ese momento las escribo, para que no se me vaya la idea y luego la completo, ¿sí? Y muchas veces son experiencias que contamos, y para que se identifique la gente, para que nuestras canciones manden un mensaje también. Ahora, la musicalización, ¿cómo la haces? ¿Son ideas tuyas, el ritmo, o acudes a alguna productora? Sí, acudimos a una productora que está acá en Loja, que nos está ayudando, como es Víctor, nos está ayudando, Víctor Aceres, que nos está ayudando con la producción, con las pistas y... Cuéntanos, ¿tú también piensas, una vez grabados estos temas, hacer videos también para promocionarlos? Sí, estamos en ese proyecto para grabar los videos que próximamente se vienen, estamos con José Luis planeando eso, y estamos esperando el momento nada más. ¿Qué les dices a esos jóvenes, a esas nuevas promesas de la música? Algunos tienen talento, pero como que les da miedo ingresar a este mundo tan competitivo como es el de la música. ¿Qué les dices? Yo creo que todas las personas que deseamos algo y tenemos un sueño, lo podemos lograr, solamente es falta de decisión y motivación, de seguir adelante, de buscar nuestros sueños, porque venimos aquí al mundo y es hacer algo, y para mí es buscar mi sueño. Qué chévere. José Luis también, coméntanos, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué otros temas se vienen con Joslui próximamente? Es nuestro siguiente tema con Trap, que se llama Dónde Estás, que es un tema que vamos a realizar con otros artistas zamoranos de aquí mismo, y yo creo que también va a marcar un antigen después en la carrera de Trap, ya que este es del álbum de él, entonces Dónde Estás es un tema que nuestro querido amigo aquí compuso y que pues ha decidido que forme parte, y con otros artistas que ya muy pronto o sea, nosotros les revelaremos el nombre, por ahora todo en secreto. Y si nos pueden cantar un poquito de Dónde Estás, ¿sí? Sí, sí podemos. Acapella, sí, acapella, solo un poquito de la letra para que la gente escuche qué es lo que se viene. A ver. La parte en que tú intervienes. Dime, ¿dónde estás, amor? Que yo te quiero, baby, te quiero, yeah, yeah, yeah. Por ahí va. Y tu parte, ¿cómo es Drap Boy? Hace tiempo, baby, que no hablamos tú y yo, y a pesar de todo, de todo lo que pasó, te sigo extrañando, te sigo pensando, pero dime mami, dime hasta cuándo, no puedo soportar este dolor, me está matando. Oye, esto se viene muy pronto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy bien, así que ya lo saben amigos, eso es lo que se viene, lo nuevo a la música urbana de nuestros artistas zamoranos Drap Boy, con la colaboración de Yoslui. ¿Ya estás pensando en cómo va a ser este video para esta canción? Sí, ya lo estamos pensando, ya lo pensamos, ya lo planificamos. ¿Será algo de estudio o así como dame de eso con la participación de otros actores? No, lo queremos hacer no muy lleno de personajes, lo queremos hacer, ya lo pensamos en unos callejones, que se vea la soledad que se tiene, porque en este video se proyectaba la soledad, porque estoy abandonado, porque mi mujer me dejó. ¿En serio? Eso es lo que inspira. O sea que Drap Boy está soltero actualmente, ¿o no? En ese tema, claro. Ah, en el tema, y en la vida real. En la vida real no. En la vida real no. Ya se emocionaron por ahí algunas de las fans que están escuchando a los artistas. Pero bueno, qué chévere. La tradición. Sí. Entonces, ¿dónde está el nuevo tema que se viene acá de nuestros invitados de hoy? Así que, ya lo saben, vamos a apoyar a los nuestros nuevamente. Quiero darle la palabra al licenciado Alejandro Jumbo, para que él también nos comente desde su punto de vista, cómo aprecia estos nuevos talentos que vienen surgiendo en la provincia. Realmente es innumerable cómo sale el material en la provincia. En todos los campos, en la pintura, en el arte y en la música. Cada vez es un placer para esta programación presentar a nuevos. Aquí a José Luis, ya lo conocido, pero allá atrás, primera vez que tenemos la suerte de escucharle y de seguro que las grabaciones de ustedes van a impactar. Felicitarles por ese trabajo, por ese esfuerzo. Decían antes que quiere cumplir un sueño. Esos sueños hay que serlos realidad. Y ustedes están haciendo realidad esos sueños que tienen. Muy bien, vamos a despedirnos ya con nuestros invitados de hoy. Quiero dejarles tu mensaje final a Tramp Boy. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Para quienes quieran conocer un poquito más de tu mundo y tu mensaje final a todos quienes nos escuchan y nos ven por estos medios. Pues para conocerme están en mis redes sociales como Tramp Boy, en Facebook y en YouTube, lo mismo, Tramp Boy. Me encuentran. Y en Instagram también como Tramp Boy S. ¿Qué mensaje le dejas a la ciudadanía, a la familia, a los amigos que seguro van a ver y escuchar esta entrevista? Pues que nos apoyen, que sigamos para adelante. Todas las personas que tenemos nuestros sueños, podemos cumplirlos y tenemos que solamente ponernos en pie y hacerlo realidad. Muy bien, gracias a Tramp Boy por habernos acompañado. Jos Luis, tu mensaje final a la ciudadanía y también tus redes sociales para que te sigan quienes nos están siguiendo en esta entrevista. Bueno, me pueden encontrar como Jos Luis en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y bueno, pues el mensaje que yo les dejo es que lo mejor es apreciar lo que se tiene en casa a veces porque cuando buscamos a veces las cosas de fuera no nos sorprenden tanto, ¿no? Y a veces nos llegan a decepcionar un poquito, pero a veces es mejor lo de casa. A veces. Entonces, hay que apoyar al talento zamorano, apoyar a las personas que están luchando por su sueño, ¿no? No solo a nosotros, sino a todos los artistas que hacen todo lo posible, ¿no? Cada día luchando porque esto de la música no es fácil. Parece fácil, ¿no? Sentarse a escribir una canción y luego, ¡tas! Ya hacer un video, ¿no? Pero no, esto requiere de mucho, mucho más. Y al final, pues, los frutos se terminan viendo. Y qué mejor, pues, saber que esos frutos se dieron gracias al apoyo de las personas que nos escuchan ahora. Jos Luis es J-O-H-S. Sí. Jos Luis, para que te encuentres. Jos Luis, sí. J-O-H-S. Muy bien. Si quieren un número de teléfono para contratitos, ya saben. Claro, también. 099-3460-947. 099-3460-947. Muy bien. Jos Luis, ¿también está soltero, o no? Yo sí, solterito. Así que si quieren este papacito. Esa es cómo se promociona. Muy bien, Jos Luis, gracias. Siempre bienvenido. Y con el licenciado Alejandro Jumbo queremos finalizar invitándoles a dos eventos importantes que se vienen en los próximos días. El Valet Nacional nos va a visitar, licenciado Alejandro, en tres ciudades de la provincia, como también se viene el Festival de la Chonte y la Culebra. Pero primero hablemos del Valet Nacional. Invitar a toda la provincia para que nos acompañen este día 24, la próxima semana, el día miércoles, en el Coliseo de la Luis Felipe Borja, la presentación del Valet Nacional. Luego, el día jueves 25 estaremos en la ciudad de Zumbia. De igual forma, los amigos de Zumbia que nos esperen el día miércoles, estamos ahí a las 7 de la noche, el día jueves 25 y el día viernes 26 estaremos en Guaycimi, en el Coliseo cubierto de Guaycimi, también con el Valet Nacional. Un espectáculo que no deben perderse, es de primera línea. Claro que sí. Hoy, bueno, en esta semana se realizó el lanzamiento también del Festival de la Chonte y la Culebra y es la cuarta edición, ¿no?, que se va a realizar y que se lo vive como todos los años en Guaycimi. Coméntanos un poquito, licenciado, ya para que la gente se vaya preparando para este festival. El 3 y 4 de mayo, viernes 3 y sábado 4 de mayo, en la ciudad de Guaycimi, de igual forma se llevará a cabo el cuarto festival de la Chonta y la Culebra, un festival netamente artístico, gastronómico, turístico. El día de hoy se hizo el lanzamiento oficial ya en la Casa de la Cultura con la asistencia de los medios de comunicación y esperamos, de igual forma, que nos acompañen de invitación sincera a toda la ciudadanía para que apoyen las programaciones que está desarrollando la Casa de la Cultura. Hacemos todos los esfuerzos por brindar variedad de actos y esperamos que esta vez también nos acompañen a cada uno de estos actos. A ti, Paulo, una vez más, el agradecimiento por esa programación, a REC TV, a los medios de comunicación que nos retransmiten y a ustedes jóvenes, una vez más, que todo les vaya bien y todo para adelante. Muy bien, gracias al licenciado Alejandro Jumbo, vocal del directorio del núcleo provincial de la Casa de la Cultura. Amigos, estamos llegando a la parte final del programa de hoy, no se pierdan entonces estos eventos que se vienen y no dejen de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Zamora Chinchipe, nos encuentran como arroba cultura ZH, las iniciales de la provincia cultura ZH, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, así que los invitamos, ahí tenemos los promocionales de todos los eventos que se vienen, no se lo pueden perder. Queremos despedir este programa con el tema también que está de estreno de un gran artista que ya lo tuvimos en algún momento acá también, él se llama Aronsao, Aronsao Cueva, que también nos acompañó en una programación y este tema tiene la colaboración de Yoslui, por eso les invito a escucharlo, un tema musical que ya está en YouTube también y lleva por título Imaginemos, Imaginemos es el título de esta canción, la encuentran en YouTube y es una colaboración de Yoslui, el tema es de Aronsao, así que disfrútenlo muchísimo, disfruten de este fin de semana, esperamos que le estén pasando de lo mejor con su familia en este feriado y nos encontramos la próxima semana, estaremos con más artistas, vamos a tener el estreno de una película yanzacense y vamos a estar con los protagonistas de esta historia en el próximo programa. Soy Paulo Ortiz y con la producción de REC TV hemos llegado a ustedes con este nuevo programa de Yayamayo Estéreo, será hasta una próxima oportunidad. El Yayamayo Estéreo, nuestros artistas en escenario. Tengo una mujer metida dentro de mi cabeza, solo aparece por la noche, me invito a beber una cerveza, me tiene loco su perfume Dolce Gabbana y fue cuando apareció dentro de mi cama, me pidió un viajecito a las damas, fue una noche crazy y yo no quiero drama, me robó un beso hasta su hermana, imaginemos que perdemos el control y que hacemos el amor dentro de mi habitación, imaginemos que esto solo fue un romance y que tú solo me regalaste un chance, imaginemos que perdemos el control, tomamos la decisión de que no falte el calor, imaginemos que esto solo fue un romance y que para bailar todos tienen que pegarse. Vamos pa' la discoteca, tú mueves el suelo en tu cadera, me gusta como se mueve esa verla, como ese booty todo lo maneja, vamos pa' la discoteca, con ella se me pone buena, la noche a la noche se abunda, me encanta como mueve su cadera, ven conmigo my girl que esta noche vamos a tener junto placer, ven conmigo que esta noche voy a hacerte sentir lo que es un hombre bebé, un hombre bebé, ven conmigo my girl que esta noche vamos a tener junto placer, ven conmigo que esta noche voy a hacerte sentir lo que es un hombre bebé, un hombre bebé, Imaginemos que perdemos el control Y que hacemos el amor dentro de mi habitación Imaginemos que esto solo fue un romance Y que tú solo me regalaste un chance Imaginemos que perdemos el control Tomamos la decisión de que no falte el calor Imaginemos que esto solo fue un romance Y que para bailar todos tienen que verse Imaginémonos, juntos que nos veíamos Y que en mi cama, baby, nos comíamos Solo sígueme, nena, y entiende Que con ese movimiento me enciende Ay, mami, vente conmigo, yo sé que quiero contigo Cuando me invitas a salir, tú sabes que entro en un lío Te besé hasta tu hermana, mami, yo no quiero morir Aplicarte en el frío, sabes que tu cuerpo es mío Y nos sumamos un hotel Si tú no quieres mi cama, entonces vamos a un hotel Ey, 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 ey Vamos pa' la discoteca Tú mueves sensual tu cadera Me gusta como se mueve esa kerla Y en ese booty todo lo menea Vamos pa' la discoteca Con ella se me pone buena La noche, la noche está buena Me encanta cómo mueve su llantera Puedo combinar mis estudios con mi trabajo Aprendí más para enseñarles a ser más Tengo el mejor compañero de estudios Decide ser más en la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador Matrículate en inscripciones.utpl.edu.ec UTPL. Decide ser más Día de la Universidad Líder en Educación a Distancia en Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Visítanos en Zamora, Cali, Sevilla de Oro y Francisco Doreliana Esquina. En Lanzaza, Iván Río Frío, entre 12 de febrero y Luis Bastidas. Pañalera RC, como el amor de mamá. Yo estudio en el Zamorano por un futuro profesional. Nuestra formación en el Zamorano es de calidad y excelencia. Ven e inscríbete al mejor instituto del sur del Ecuador. Una experiencia única. Ven y vívela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!